Luego de varias audiencias, bastantes testigos declararon, se llegó a la absolución porque pudimos demostrar nosotros que Doña había actuado de acuerdo a lo que le mandaba la carta orgánica de la DOSPU. Esta denuncia empezó ya por el 2013 y 2014, en donde se denunciaba que se habían comprado en forma irregular un software para la DOSPU y unas computadoras. En primer lugar, las computadoras no eran computadoras, sino que eran actualizaciones de computadoras, lo que se había hecho, porque justamente se había comprado un software y las computadoras que estaban en ese momento en la obra social no soportaban el nuevo programa. Entonces, por un lado eso quedó desechado. El mayor cuestionamiento era que el programa no se había comprado a través de una licitación que se había hecho por compra directa y que, por lo que creía el denunciante, debería haberse hecho una licitación pública y no una compra directa como se hizo. Bueno, por supuesto, lo primero que demostramos es que en las distintas actas de asamblea del directorio del DOSPU estaban todos de acuerdo, tanto en la necesidad y en la forma en que se había hecho la operación. Incluso el denunciante, Borkovsky, prestaba conformidad en algunos actas, con lo cual también generaba cierta, digamos, qué pasó si hay prestado conformidad, por qué ahora rechazo, por qué hacía la denuncia. La cuestión es que, yo digo, no sé si por desconocimiento o malintencionado, Borkovsky pretendía que eso hubiese sido a través de una ley, 1023, un decreto 1023, cuando en realidad, y como se demostró, lo que correspondía era hacerlo por la carta orgánica de la DOSPU. Por lo tanto, no hubo ningún irregular. ¡Gracias!